Todo lo que desea un hombre, él lo tiene. Fama, dinero, mujeres dispuestas al coito, sin compromiso. Te agradezco mucho. Es una condena, viejo. Pero no alcanza. Quique Petinari, el argentino que es igual a Brad Pitt. Sí, la verdad que no es fácil. No es fácil ser parecido a Brad Pitt. La verdad que, bueno, no queda otra. Pero bueno, gracias. Gracias por todos los mensajes y todo, chicos. Afuera, no quiero hablar más. Por favor, cerrá la cámara, por favor. No quiero hablar más. Esto no es Brad Pitt. Esto es algo que se convirtió en un monstruo. Nada más. Así es la vida de Quique Petinari, el argentino que es igual a Brad Pitt. Pronto seguiremos de cerca la vida de este hombre.